Hoy, nos remontamos a la zona de Tashir-Najer, en Argelia, África. Donde antaño, desde el año 10.000 a.C. hasta el 2.000 a.C., un vergel de floreciente vida de diversas especies se dio allí. Y como era de esperar, el ser humano estaba presente. Es importante mencionar que Nasir-Tajer, es el más ilustre parque nacional argelino, aparte de Patrimonio Histórico de la Humanidad desde el año 1982. Nasir-Tajer significa en castellano, planicie de los ríos. Por ello, entendemos que lo que ahora es un desierto, el Sáhara, antiguamente fue un cruce de ríos, riachuelos y lagos donde la vida se desarrollaba a su alrededor. Actualmente, la arenisca de sus rocas posee una característica especial, que proporciona un microclima húmedo dando vida a especies endémicas como el ciprés del Sáhara. Estamos hablando de más de 200 arcos además diversas formaciones rocosas naturales fruto de la erosión de la zona. Lo más destacable de este Patrimonio de la Humanidad, es sin duda, su rica y diversa pintura rupestre. Este arte prehistórico quedó representado en las cuevas y rocas de la zona, dándonos un largo historial de sus costumbres, ocio y vestimentas. Son aproximadamente unas 14.000 pinturas que nos ofrecen una gran cantidad de datos sobre estas poblaciones, llamados los Garamantes. Esta tribu habitó tanto Libia, como Túnez, Míger o la propia Argelia. Dejaron de habitar la zona aproximadamente en el año 2000 a.C., debido a un proceso paulatino de desertificación que comenzó en el año 5000 a.C. Los Garamantes, sus ancestros y descendientes fueron los habitantes de las zonas costeras e interiores del centro norte de África. Ahora viene el misterio, desde el 10.000 a.C. hasta el año 6000 a.C. Los Garamantes pintaron, el periodo de las cabezas redondas, un arte muy documentado que acerca a los extraterrestres de nuevo hasta nosotros. Son pinturas bastante estrambóticas y desconcertantes, como por ejemplo, el gran dios marciano, una pintura de unos 6 metros de longitud, que aparece a lo largo y ancho del Sáhara. Ahora, comencemos con una serie de imágenes sobre este magnífico lugar. Aquí os enseñamos el petroglifo de Pelorobis, que es un extinto bóvido del 10.000 a.C. Otro de los primeros dibujos, es también en el 10.000 a.C., un antilope. Como no podía faltar en la historia del ser humano, aquí nos encontramos con una representación del coito humano. Cardíacos por favor aparten la vista. Como comentábamos anteriormente, nos encontramos con muchísimas pinturas que nos cuentan cómo era el día a día, qué tipo de animales cazaban, cómo vestían y en qué gastaban su tiempo de ocio. A nivel histórico, estamos ante la evolución de la especie humana durante un periodo de más de 10.000 años, todo ello representado en su arte rupestre, lo que significa que es uno de los registros pictóricos de la prehistoria más inmensos jamás hallados. Los dibujos son muy ricos en contenido, descripción de escenas cotidianas, permitiendo hacernos una idea de cómo vivían, cómo vestían y a qué dedicaban su tiempo. Sobre todo cómo evolucionaron a lo largo de los siglos, qué animales pasaron al olvido mientras otros nuevos aparecían en su vida. Ahora, a todos los videoespectadores, os pido que reflexionéis acerca de las cabezas redondas, el gran dios marciano y el misterio que todo envuelve. Un saludo desde el otro lado de la red.